como se paran frente a estos despidos. Antes de ir con ellos, Ale Bercovich ha preparado justamente un mapa de qué reparticiones están despidiendo gente. Berco. Sí, Gato, es un mapa dinámico, porque esto es información que sucede hora tras hora. Estamos en el tercer día hábil del año, prácticamente te diría una situación que es algo así como un despertar. Y el lunes empezaron a llegar los primeros telegramas. En algunos casos fueron telegramas, en otros casos fueron llamados telefónicos diciendo no se van a renovar determinados contratos. El mapa que tengo a mis espaldas es el mapa de los municipios donde empezó esto. Hay algunos municipios de algún color y otros de otro y eso te va a sorprender. Bueno, primero esta novedad, la de Hernán Lombardi en el Centro Cultural Kirchner que avisó que los 600 contratados que había en ese museo iban a ser revisados íntegramente y que probablemente solo 15% vayan a tener continuidad. Eran contratos muy precarios, gente que recién ingresaba a trabajar y que ahora está en la incertidumbre total. Hubo algunas protestas aisladas, ayer había manifestantes en la puerta todavía pero no los dejaron ingresar al trabajo y muy presumiblemente la mayoría de ellos no va a continuar. Luego los municipios. En los municipios se dieron situaciones bastante tensas. Hoy amaneció tomado el municipio de La Plata. En el municipio de La Plata, Julio Garro, el nuevo intendente de Cambiemos les avisó a 4.500 contratados y cooperativistas que no iban a continuar cumpliendo las funciones que habitualmente cumplían en el municipio. ¿Por qué hago la especificidad, la especificación de que son contratados y cooperativistas? Porque no son empleados de planta permanente de los municipios. Son empleados que bajo distintas formas precarias fueron ingresando a la tarea en este nivel del Estado que, como todos sabemos, es el que menos dinero gana dentro del mapa general de los estatales de nación, provincia y municipios. Esa toma seguía hasta esta tarde y había mucha tensión entre los gendarmes que estaban apostados en la puerta y los manifestantes, en muchos casos de organizaciones sociales o de los gremios presentes allí que, por supuesto, repudiaban todas las desvinculaciones. ¿Quién más? En Lanús y en Quilmes, dos partidos del sur del conurbano que fueron ganados justamente por Cambiemos en estas últimas elecciones, dando batacazos contra el Frente para la Victoria que tenía prácticamente asegurado el triunfo en alguno de estos casos. Bueno, Martiniano Molina, conocido chef y que ahora debuta en la función pública con esta intendencia, ya les avisó a mil de los empleados de Quilmes que venía siendo gobernada por el Barba Gutiérrez, bajo el Frente para la Victoria, que no iban a continuar en sus tareas. Y Néstor Grindetti, en Lanús, hizo lo propio con otros mil. La situación es bien diferente y tiene sus especificidades también, porque en el caso de Quilmes se sabía que había muchos empleados que entraron en los últimos meses y que además tenían estrecha vinculación política, casi que en algunos casos había empleo a cambio de militancia. Y esto es un límite muy viscoso que justamente queremos explorar en el debate de hoy. ¿Son de verdad todos ñoquis los que quiere echar el gobierno de Mauricio Macri del Estado? Bueno, muy probablemente no, porque por ejemplo, en el Senado acaba de dar marcha atrás la vicepresidenta Gabriela Michetti con lo que eran inicialmente 2.035 despidos y acaba de salir esta tarde, hace minutos nada más, un decreto complementario del decreto que ordenaba esta desvinculación masiva de empleados con el argumento de que habían sido masivamente ingresados en la época de Amado Boudou, además uno de los mas desprestigiados miembros del anterior gobierno y Gabriela Michetti dio esta tarde marcha atrás con los despidos de discapacitados que habían sido despedidos como parte de esta norma, de este decreto y también de padres de discapacitados. Claro, porque hay una norma, no nos olvidemos, que es ley que da un cupo de discapacitados en el Estado Nacional. Sí, sí. Y justamente se denunciaban que muchos discapacitados. Bueno, pero ahí está, ahí está el error garrafal de meter a todos en la misma bolsa y de no esperar la auditoría que la propia vicepresidenta había ordenado a la UBA. ¿Por qué no esperan primero una auditoría? Se sabe quién es ñoqui o quién no y no le rotulan porque es muy feo.